... ...los carruseles mágicos fieles al acueducto... ...han sido los primeros en anunciar la llegada de Titirimundi... ...a pocas horas del comienzo, las calles de Segovia... ...se preparan para convertirse en el escenario... ...de uno de los mejores festivales de títeres del mundo... ...las plazas se adornan con banderines... ...se montan los escenarios... ...y los autómatas ya se han encendido... ...además de la vida en calles, patios y teatros... ...Titirimundi ofrece otras vidas posibles... ...naturales y artificiales al mismo tiempo... ...como la vida acuática de Ferroluar. ¡Suscríbete al canal!